Muy bien, nos toca hablar ahora de medio ambiente y de ecología y de un informe sumamente estremecedor que se desprende de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué señala este informe que se ha publicado en las últimas horas? Que la mitad de los países del mundo carece de sistemas de alerta contra catástrofes naturales. ¿Es aleatorio así la mitad aleatoriamente de los países del mundo carece contra sistemas de alerta? Bueno, por supuesto que no. Los países en desarrollo, los países más empobrecidos del mundo son los que tienen menos herramientas contra las catástrofes naturales. Son los primeros en la línea de fuego contra el cambio climático que se viene y que ya está presente en realidad porque las catástrofes ya están aquí, cada vez son más frecuentes, cada vez son más intensas y además son los que menos herramientas tienen ante la defensa. Esto señala la Organización de las Naciones Unidas. Aquellos países que están en desarrollo están aún peor pese a encontrarse en la primera línea del cambio climático. Este es un informe publicado por dos agencias de la ONU. La oficina de la ONU para la reducción de riesgos de desastres y la Organización Meteorológica Mundial que también pertenece al mismo organismo de Naciones Unidas. El mundo no está invirtiendo en la protección de vidas y los medios de subsistencia de quienes están en primera línea. Las personas que menos han contribuido a la crisis climática son las que están pagando el precio más alto. Esto sostuvo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.